Gastón, gracias por estar acá con nosotros. Quiero preguntarte y destacar acerca de esta entrega de Ofrenda Floral así en homenaje a los trabajadores rurales. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de este trabajo? ¿Por qué crees que fue válido ese homenaje? No, bueno, fue importante porque es un día muy especial. Simplemente eso lo decidió la Presidenta de la Junta, creo, o la Presidenta de los Coordinadores. Sé que salió en el WhatsApp nuestro y, bueno, se puso una ofrenda floral, no se hizo llamada a la prensa, nada, fue simplemente algo entre muy poquitos ediles, uno o dos de cada partido. Y, bueno, era simplemente recordar esa fecha tan importante del productor. Yo hablo de... es el peón rural, el trabajador rural, y en el departamento de La Valleja, como hay muchos y pequeños productores rurales, tú sabes, porque tu familia está toda vinculada al campo, que a veces son empresas unipersonales, que el que tiene el campo hace todo, ¿verdad? Entonces creo que va en un todo, el peón rural, el pequeño, mediano productor, que somos un país, y además nuestro departamento vive de la gran mayoría de la producción rural, fuera del comercio, por supuesto, también, y la minería, pero está todo asociado a lo que es la parte de campo, ¿verdad? Sobre eso, Gastón, ¿cómo ves hoy la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales? Bueno, ha ido mejorando, están en otra situación, van caminando a un futuro mejor, porque cada día hay más trabajo, por suerte. La parte del norte, nuestro departamento, sobre todo, y la parte oeste, donde se planta más, donde está el arroz, donde tenemos las hojas, donde tenemos el sorgo, eso, por suerte, anduvo muy bien. Y bueno, el funcionario, el peón rural, el funcionario rural, el maquinista, el tractorista, el que trabaja en la parte de los montes, en la parte más técnica, que corta árboles, que lo pela, que viste que esa máquina grande, que hace todo, completo, bueno, han cambiado los números, ¿verdad? Se va desarrollando y se va tecnificando. Incluso ya hay economistas y gente que está en el tema, que se habla que el campo se tiene que profesionalizar más. O sea, trabajar con más estadísticas, con más números, cosa de poder, en las pequeñas producciones, pequeños campos, tratar de producir más.